La vicepresidenta, Rosario Murillo, dijo este lunes que los nicaragüenses quieren paz, tranquilidad y trabajo frente al odio y la violencia desatada por la crisis sociopolítica, y señaló que desea que no se produzcan más pérdidas humanas. El gobierno de Ortega, que cuenta ya con 11 años en el poder, responsabiliza de la «violencia delincuencial» que azota al país desde abril pasado a «grupos políticos de oposición» con agendas. Políticas específicas, y niega la existencia de «fuerzas de choque» y grupos paramilitares afines al gobierno, que son señaladas por los manifestantes como los autores de las muertes en las protestas. Murillo mostró su convencimiento en que la fe y el bien prevalecerán sobre el odio, y volvió a abogar por el diálogo para superar la crisis. El diálogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos, fue congelado poco después de haberse instalado a mediados de mayo y tras la propuesta de los sectores civiles de AD. Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción. ¡Gracias!